hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en prichos abrera campeche aquí les traigo este pequeño recorrido con lo último que les ha llegado a esta tienda que ya aquí al menos han metido más productos de año nuevo hay bastantes platos tazones tazas copas y todos estos que estamos viendo ahorita ya les llegaron ahí los sombreros que ya bueno en otros años han llevado más presentaciones pero como ahorita están recién comenzando a llevar las cosas de año nuevo pues sólo hay estos este modelo mejor dicho y también estas diademas que vienen adornadas con con cosas de relativas al año nuevo hay de estas y hay varias y también algunas cosas de navidad que no había visto en el otro prichos de walmart aquí si hay esos para poner los cupcakes por ejemplo no lo había visto en el otro aquí si hay igual varias presentaciones de lentes y de varias cosas incluso de para estos este para destapar la cerveza y hay varios estipul para decorar aquí si ya está más surtido en ese sentido de esto de año nuevo en el otro casi no hay nada sólo unas cuantas copas y unas cuantas decoraciones pero aquí si ya hay bastante incluso es el letrero de happy new year supongo que dice porque está en la h así que eso debe decir y también aquí en el área de papelería aquí si ya metieron más cosas de esta de esta colección de flores hay los post it y esta libreta que de hecho es pequeña no es muy grande es pequeñita pero el color está bonito y pues el tema no de las flores y está este folder que es que vienen dos colores azul y lila con las flores del otro lado al menos ahí sólo eso han llevado de esta colección no hay más y eso sí ahí sigue de la colección de trolls hay regular y de esta de como de como el de mandalas que si ahí eso sí hay regular pero si estos post it igual se ven bastante buenos hay muchas cosas ahí que en el otro no hay y yo creo que se divide en la mercancía pues en algún lado ahí en el otro no pero aquí si estos este en el área de juguetes eso me llamó la atención los lentes de policía porque traen ahí simulando la gorra pero se ve bastante curioso y Gracias. 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 Gracias por ver el video.